en la provincia de Misiones, en la capital, en Posadas, donde ocurrió un asesinato cruel sobre esta persona y bueno, quisieron repudiar este tipo de hechos que se dan a conocer cotidianamente. Vamos a compartir el testimonio de quienes han dialogado con nosotros. Exactamente, vamos a escuchar la siguiente nota. Soy de Entidades Diversas Chaco, la Presidenta, y estamos reclamando justicia por Evelyn y por muchas compañeras que sufrieron este horroroso hecho de odio, ¿no es cierto? Y bueno, venimos a... estamos reclamando porque queremos que se terminen ya los hechos de travesticidio, transvesticidio, femicidios, entonces por eso hicimos el fin de semana una parada para convocar, para mostrar a la sociedad que nosotros también somos violentadas de nuestro derecho en cuerpo, en cuestiones de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cómo es la reacción de la comunidad hasta estas manifestaciones ante estos hechos? Nosotros nos solidarizamos con Posadas porque la chica es de Posadas. Creemos que de esta manera nosotros podemos mantener la unión y demostrar que estamos en lucha, ¿no es cierto? Porque ser activista es demostrar y hacer las cosas por nuestra comunidad trans que sigue siendo golpeada, aún teniendo derecho. ¿Qué está fallando? ¿Por qué siguen ocurriendo todos estos hechos? Creo que falla, lo que falla es la justicia y el rol del Estado en estas cuestiones cuando hablamos de travesticidios y transfemicidios y también femicidios. Somos, el sábado estuvimos haciendo esta intervención que era Plantate contra el travesticidio, femicidios y transfemicidios y vimos una realidad que la gente da vuelta la cara cuando hablamos de estas muertes y creyendo que nunca le va a tocar. Esperemos que nunca nadie nos toque llegar a esa instancia de estar pidiendo justicia por la muerte de una hermana, de una prima, de una tía, de un sobrino, de lo que fuese. La muerte no es merecida para nadie, menos en esa característica tan violenta que últimamente lo estamos padeciendo y más acrecentado estas cuestiones de las violencias y estamos trabajando, estamos concientizando y creo que por más que tengamos muchas leyes tenemos que cumplir esas leyes, que la justicia no haga la vista gorda y que haga sanciones y que lleve adelante estas instancias de fallos y que priorice el género femenino ante todo. Sabemos que hay muchas organizaciones acompañándolas, ¿nos podés nombrar cuáles y cómo se puede sumar la gente también a esta lucha? Las organizaciones que nos acompañaron fue la del colectivo Ni Una Menos, de Resistencia, la Marcha de las Putas, Chaco Corrientes, Unidos por la Diversidad, Identidades Diversas Chaco y un espacio que se llama Movimiento Furia Travesti y la gente cuando quiere sumarse nos encuentran a todos los grupos en Facebook. Un mensaje de texto si se quieren sumar a seguir acompañando y coordinar acciones juntas porque si nos unimos todas y todos vamos a poder frenar un poco estas cuestiones porque cuando estamos más solas y vulneradas es donde estos asesinos abusan de sus autoridades y van a buscarnos y a matarnos.